Bueno, muy bien. Seguimos en las preferencias, en la página general y esta vez vamos a ver el recuadro de Default Zone. Este recuadro va a afectar a cómo Reason se abre, es decir, la pantalla inicial de Reason. Si tuviéramos Reason cerrado y le diéramos doble clic al icono de Reason, pues dependiendo la opción que tengamos señalada aquí, es cómo va a aparecer la pantalla inicial de Reason. En este caso yo tengo aquí conectado Empty Rack. Entonces, Empty Rack, si vamos aquí y abrimos Reason, File, New, o podemos usar Control-N, vamos a apretar Control-N, y se me vuelve a abrir una pantalla de Reason vacía. En este caso está vacía porque yo tengo seleccionada la opción Empty Rack. ¿Veis? Si seleccionamos la opción Build-In, vamos a abrir otra pantalla con Control-N, y se nos abre con unos instrumentos ya cargados predeterminadamente. Se nos abre el Big Meter, que está dentro de Hardware de Interface, con el Big Meter abierto. Se nos abre un Rack Master Suite, es decir, para masterización, y la consola más grande de Mixer de Reason, que es la de 14 canales. Se nos abre ya predeterminadamente esto. En el caso de que quisieras usar esta opción, pues os aconsejaría de que pusierais el Master Suite en Bypass. ¿Por qué? Porque la masterización es el último proceso que vamos a aplicar a la canción. Es decir, antes de tostar el CD, está el paso de Mastering. Y es el último paso. Hay un montón de pasos antes de masterizar una canción. Entonces, os aconsejo que, si vais a crear la canción desde cero, pues que pongáis el Master en Bypass. ¿Esto qué significa? Que la señal, cargáis los instrumentos que cargáis aquí, van a ir a la consola. La consola va a pasar por el Mastering, pero no va a ser procesado, sino que va a seguir de largo hacia el Hardware Interface y hasta vuestros altavoces. Si tuviéramos esto en On, pues sí que afectaría la señal, porque la señal desde la consola atravesaría todo el Master en Suite. El Master Suite atravesaría, mira, si apretamos aquí Joe DeVis, se abre un ecualizador, el M-Class. Esto afecta a la imagen estéreo, el compresor y el maximizador, que es lo que conforma, son los cuatro racks que conforman el Master Suite. Entonces la señal vendría desde la consola y atravesaría estos cuatro racks, entraría por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y iría a la salida del Hardware Interface. Pero como esto nosotros no queremos que atraviese esto, porque esto es el último paso del proceso de creación de la canción, pues entonces lo ponemos en Bypass. En el caso que eligiéramos la opción Bullying, vale, si elegimos Custom, pues se nos va a abrir un proyecto que hayamos guardado. Por ejemplo, si nosotros podemos crear una configuración, por ejemplo, podemos usar, podemos crear, vamos a hacer una, por ejemplo, Control-N, abrimos un nuevo rack. Ah, perdón, lo teníamos en Bullying. Vale, no pasa nada, vamos a quitar, por ejemplo, quitamos esto, el Mastering, Chiquiti y esto. Y agregamos la consola de 14 canales. Por ejemplo, ahora veis que solamente tenemos la consola de 14 canales y conectada al Hardware Interface. Si nosotros quisiéramos que cada proyecto que nosotros empezáramos de cero se abriera con esta opción, pues tendríamos que venir aquí, guardarlo, con un nombre en una carpeta. Y luego, aquí elegimos la opción Custom y buscamos la carpeta donde lo hayamos guardado y la seleccionamos y le damos a Open. Entonces, se escribirá aquí, en el recuadro, la opción. Lo que tenemos que hacer es guardarlo. Vamos a ponerle el nombre de, vamos a elegir carpeta, por ejemplo, en 2012. El documento 4, prueba, o prueba. Vale, guardamos. Entonces elegimos la opción Custom. Vale, vamos a cerrar esta pantalla. Bien, venimos a la opción Custom. Abrimos aquí, buscamos la carpeta 2012. Y vemos aquí la prueba. Ok, la elegimos. Entonces, cada vez que abramos, vamos a abrir una pantalla nueva. Control N. Y nos abre lo que habíamos guardado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a borrar esta opción y voy a utilizar Empty Rack, que es lo que suelo utilizar habitualmente. Nos queda la última opción de Default Zone, que es Load Last Zone on Startup. Es decir, aquí nos va a abrir, si la seleccionamos, nos va a abrir el último proyecto que hayamos guardado. Yo, normalmente, la tengo desconectada porque, bueno, muchas veces no suelo seguir trabajando con el mismo proyecto que he guardado la vez anterior. Entonces, ya vosotros, sabiendo para qué sirve, pues podéis tomar la opción de activarlo o desactivarlo. Ok, nos queda ver Micelanius en la página general de Preferencias. Micelanius, en este recuadro, todo lo que hay aquí dentro está orientado al rendimiento de vuestra CPU, de vuestro ordenador, cuando Reason 5 está en proceso de trabajo. Si veis aquí, CPU using limit, estos valores van a depender un poco de cómo vayas a utilizar Reason. Si Reason va a ser vuestro programa de cabecera, no vas a utilizar otro programa conjuntamente con Reason, pues podéis ponerlo al 95%, que es el máximo, para que toda la potencia de vuestro ordenador se centre únicamente en Reason. Y, por lo contrario, vais a utilizar a Reason como programa esclavo, es decir, lo vas a utilizar vía RedWire, como puede ser con Cubase, Pro Tools o Logic. Entonces, conviene que redistribuyas la potencia de vuestro ordenador y, por ejemplo, bajéis la carga del límite de vuestro CPU a un valor inferior para repartir la potencia entre los dos programas que tengáis abierto. Luego tenemos Load Default Zone y New Debease. ¿Esto qué es? Pues si tenemos activada esta opción, cada vez que cargamos un instrumento, pues se cargará un patch por defecto en el instrumento. Pero si deshabilitamos esta opción, vamos a quitarlo, creamos un efecto y no va a tener ningún patch por defecto. Luego tenemos la opción Use Multicore en Audio Rendering. Esto significa que Reason automáticamente va a usar, dependiendo de los núcleos que tenga el procesador de tu ordenador, pues va a usar la mejor opción disponible. Es decir, al trabajar en un proyecto grande, por ejemplo, ya con muchos más instrumentos y la ventana de edición bastante cargada, Black Reason va a alivianar la carga de vuestra CPU repartiendo el trabajo entre los diferentes núcleos que vuestro ordenador lo permita.